Blue tío Para que no me lo robe O sea Está aquí Está aquí Está aquí No tengo más Voy, 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 voy Te lo roba Me lo ha robado Me lo ha robado Pero le puedo iniciar Tiene rojo Tiene rojo Te mata Ya, ya, ya No, no No me mata No me mata No me mata Vamos, Nami Por favor Lucian Lucian Vamos Vale Escúchame Vale Está worth it Está muy worth it Coño Vale Coño Ese es mi Luciano Coño Puta madre Yo veis Como no me ente Claro Lo mata Se ha tranceado Se ha tranceado Matarla Vamos Dios Es decir Voy a calear Yo todas las putas Patrías La puta madre Todos los putas Me los voy a calear Mi polla Moreno Va Ya abajo Ya Abajo Abajo ya es que Lucian Nami Fideado Pues GG ¿Sabes? Bueno Mira Por lo menos Podemos olvidarnos De una Moda Foking Línea ¿Sabes? Así puedo yo Meterte un recurso Así También ha sacado Una kill Que es más worth Que los cuatro Minions Que habrás perdido Sí Dos punetops Mi yo Mi yo Pero como puedo verlo yo Cinco segundos antes Y que No Es que no puede ser No puede ser No puede ser Que yo lo vea Antes Que tú No hay futuro Sin su Viva Hacía falta Pezu Tienes controlado Los De estos Los 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 Kevin Obedecer al rey Eso ¿De qué? No será De Calvabor Espero que no sea Obedecer al rey De Calvabor El puto nombre Del Nick Tío Oye Hacérmelo Oye cabra Ok Haremos Uff Le están metiendo Mucha piña 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 No es turno abajo Eh Si Bien ¿Dónde está Menudo? ¿Dónde está Ascendidos Guiarán La humanidad A la Grande No creo, no, que estés emocionado Soy demasiado bueno, de verdad No, pero se cagan encima Ven a comprar pañales A la gente Literalmente No tiene ni un pelo de malo Voy a ir al blue Voy a intentar fuñigárselo otra vez Vale, está aquí Voy Vale, se lo he robado Estoy, estoy, estoy Me ha metido el fear En 2, 1 Dale, viene la aris No hay que arriesgar tampoco Yo creo que lo hacía Sí, sí, pero es que lo tenía con crudón Así es que lo denegamos Con la tontería lo estamos denegando Y se va a overtiltear Y cosas así Porque ahora voy a ir otra vez A hacer lo mismo Me voy a ir a por el mío Y dejarlo sin buffo Como, te lo puedes quedar tú No, no, es experiencia para ti Oye Y el SMA y todo Si lo vas en mi TA No está la arie Puedo que esté en rojo No sé Carebote Carebote Vale, vale Pues con ese shutdown Y esa doble Acaba de recuperar Ya Todo lo que estamos denegando Es que de hecho me saca a nivel Voy a ir a ponerlo para abajo Solo contempla Me ha dado la orden Vuestro emperador Volverá La madre que parió a Satanás Pero libre de verdad Su eventual La entrada y ha sido El hecho de que Arya apareciese Si Arya no hubiese aparecido Por Golden Sí que lo podríamos haber hecho No pasa nada Tenemos los Kevin En EPSU hacía falta darle prío Vale, no turno otra vez abajo Tengo que pusear al medio Que es canon Bueno, pues entonces lo empiezo yo ¿Qué pasa? ¿Hacer eso, loco? ¿Yo qué? Ahí, ahí, ahí Los turnes de medio yendo para arriba Voy, 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 pulseo, pulseo y voy Estoy quedando super low Vale, estoy, estoy Vale, tengo que flasear, o sea Cuidado, cuidado con la ARI, cuidado con la ARI, bro Pero ya puedo entrar y hacerle el combo, eh Si el YOLO nos rota Yo sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te puedo ayudar? 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 Vale Vale, vale, me lo tanqueo Buenísima, cabra Me lo has soleado tú solo Fíjate ya la feleada que tienes, compadre No tengo la feleada que tienes Que te lo has soleado literalmente tú solo Me cago encima ¿Qué pasa, Pedro? Vale, tiene buena pinta el game Tiene muy buena pinta el game ¡Hostia! Lucian con puñal de stati O sea Me agrande en gran Sí, no, no Se juega, se juega, se juega ahora, sí, eh Y con cañón rápido al principio Con cañón de fuego rápido Sí, 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 sí Para las distancias y el Cañón de fuego rápido, cabrón Y el stati, y el stati, el stati Sí, sí, sí Lo vi Lo vi ayer en la LCK Ah, vale, vale Se juega así Se juega así ahora, eh Por lo menos en la LCK lo jugaron así Lo dijeron que era por Porque el comentarista también lo dijo Dijo What, no sé qué Y dijo que era para El rango y el DPS o no sé qué Nerly o no sé qué Vale Está aquí en los turnos medios Saben que estoy aquí ¿Se builde? Ah, sí, ahora Nuevo, no sé por qué Tengo ulti, tengo ulti Sí, supongo Porque es que los han tenido Una mierda de rank Escuchame, el dragón Eso hay que guardearlo Buenas Krilin ¿Cómo que Krilin? What the fuck Muevo también yo abajo Eso de la de mil del 9 Qué feo No, es igual No, es un mandanga Vámonos Cuidado No tengo más, eh Está la área ahí, eh Acabo de gastar la p*** Tengo una pieza Tengo una pieza No sé qué es Ah, tengo un p*** Buah, la mínima Hasta que no acabe Tengo un challenge Minimísimo Tengo R, tío Última, salga ya Te vamos a mover con los cojones Te vamos a mover Pasa, Pedrito Pues bien Bueno, bufes de la prea partida Totalmente injusta Oh, fuck ¿Te la han liado mucho o qué? Nah, se me ha puesto en medio No he podido basear Ahora mismo Ahora mismo tenemos Ligamente control de los objetivos Tú estás bastante fedeado La mierda es que no le voy a poder quitar el blue esta vez Porque estoy muy fuera de tiempo No me voy a quedar con el blue Sigue en modo jungler He jugado una de He jugado una de la de Carrie y Pedro Y ha sido la troleada máxima, tío Con un puto Jax 1-8 por ahí O sea Pasando Vale, cabra Next objetivo Replanteando Hacernos el 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 Es decir que la botlane está un poco fuck Es que no se hubiese hecho el puñal de Stati Se hubiese hecho O la nave, chaval Vale Vamos a hacerlo Lo matamos primero el de arriba Tírale, tírale, tírale Tírale, dale Galdo Y lo mato yo Así que haré Vale, vale Pues venga Yo le voy a ir Vale, Gerardo Buah Buah Aguanta Si, 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 si Aguanta que ahora te he peleado con la R No pasa nada, no pasa nada Estoy bien Esto era para que no tirara a la torre Era algo hecho Era para que no tirara a la torre Era canon, güey Venite que ahora con parte del buff ¿Has pillado el del blue? Vale Si, si Ningún sacrificio es demasiado grande Esto es lo otra vez abajo Que pesado, eh, compadre Me lo pillo Y te pillas eso Eso De loco Escúchame, ¿le metemos el heraldo al medio? Vamos a moquear a Laris Y creo que está moviéndose ahora, eh A Laris habrá ya bot Seguro con la R Está aquí Bueno Múntate, múntate No hay nada, escandaliano ¡Me cago en la pinta! ¡Oh! Muy bien Y más best happen, bro Hombre Tú sabes conducir No ves que eres Toretto Qué noticia ¿Ha sido la R y la suya? No, flash ¿Tiene R? No lo sé Vale, espérate Ahora Vale, no estoy en el plan No estoy en el plan ¡Ostias! ¡Oh! 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 Ha agazado todo, eh ¡No, no, no, no! No tiene R la Kaylin 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 Le puedo unchar Le puedo un chupar No, 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 no Te revienta, loco Un crítico Tengo el escudo, eh Ah, vale, que estás muerto Coño Claro, claro, claro A mí me han tirado Hasta la abuela encima Como siempre Vámonos 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 Denegao Gua, tengo más oro, tío Que Willy Renner Banco, millón No vamos a llegar El Karin ni de puta coña Buah, está mortísimo Quiero un bollicado, tío Yo también Buah Pobre perro Pilo Perro Nah, me ha contado De una cosa Pilo Van aquí, van aquí Necesito que rotee al dragón Ya, eso es fácil Está la Aria Está aquí Cuántas ultimas han caído, bro No lo sé No pasa nada Ahí va Porfa, y chequea La Aria La Aria está ahí La Aria está ahí Vale Y el Garemiro Está desde ¡Hala, venga! ¡Hala, anda! ¿La Aria tiene R, tío? Creo que sí Vale, sí A ver, mi yo Que la podemos matar Ah, bueno Espérate Que no está Que más güey Hostia Olo, lo, 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 lo Que otra vez Con la puya A los besos Coyo No estábamos cuenta Que yo soy Helo sexual Venga, tírate Besos Tío No se da cuenta La pibia De verdad De verdad Bueno, eso Tu culpa Por regresarlo Yo no soy de seguro Buah 3K de oro Chalao Gracias al corazón Me dio Para contar ¿Quién nos niega El derecho a gobernar? La misma de juglar De la beta Cierto Ciertísimo No necesitas seguirme Solo Por ganar a juglar Este bombe Hostia Pedrín La que no paga Aquí compadre La del pulpin Ay La puta bandera No está enganchado No me lo puedo creer Van al Nashor Van al Nashor Van al Nashor Nada por mito Que buena Hola loco What the fuck ¿Pero es Superman o qué? Hola, hola, hola Hola, hola Soy o Guadalupur Compadre ¿Desde aquí? ¡Ah! ¡Alciri está muy nervioso! ¿Qué le hago Si lo bugeo con los muros? Eso no Eso lo permite el juego ¿Qué madre de mierda bro? What the fuck Saltándose medio Puto mapa Mapa bro Me parecía Conan el bárbaro Saltándose ¿Eh? ¡Qué bárbaro! Caminamos un sendero De resplandor ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Está arrancando la puta cabeza Esto, tío ¡Oh my god! Este mundo dormido ¡Ah, eh, mi yo! Eh, ¿podríamos hacer un Baron Nashor Como mi cabeza de gorda, eh? ¿Vamos? Sí, sí, sí Ah, mierda, guardo Bueno, venid yo Que no oscaras Loscararbusto esto, eh Pero le pago paro ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, bueno! Maravísima, guau No voy a ser experto ¡No voy a ser experto! Si no me ha quedado de otra EEEEEEEEH VEGETA Era el mejor título de la historia Hola, 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 la gaming, brother Ni la iba a la gaming y no se iba a ver ya la game Vale, mira alguien, abrazo Cuatro headshots por las trampas y las skills Si, si, si Me ha metido duro contra el muro, eh Vale Don't worry, seguimos teniendo al Nashor en el vionete y en la Nami Shhh, creo que no perder más tiempo en este game, tío Saque Es mejor sin skin que pasa, dragón negro Grande alimentación chino Eh... A ver Visualmente A mi me gusta Al fin y al cabo, la skin de acil principal es la más limpia que tiene Porque es con la que sacaron el campeón Esta y la de SKT a mi me parecen las más limpias Para jugar Otra vez, mi yo El destino está en las manos Sale drag, bro Ya, 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 pero si están ahí ya, si mira como me ha dejado la... 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 Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Y, y, y... Que, 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 que tengo aquí, eh Ohhhh Por favor, pegarle, me cago en mi pinga morea Poco se comenta Poco se comenta Poco se comenta Poquito Muy poquito Muy poquito Poco se comenta ¡Vamos! Poco se comenta ¡Vamos! 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 ¡Gracias!